saludos a todos y bienvenidos a conexión en casa hoy vamos a continuar con nuestra serie héroes de la fe la semana pasada hablamos de qué es la fe cómo funciona la fe quién es un héroe de fe y cómo nosotros podemos ser héroes de fe en la biblia hay muchos héroes unos muy famosos y reconocidos otros menos otros anónimos y hemos encontrado que hasta tenemos héroes de la fe en personas que hemos conocido personalmente los héroes en nuestras vidas son personas que admiramos por su carácter y sus logros y en la biblia hay muchos y entonces es un poco difícil escoger algunos para compartir con ustedes pero tengo en mi corazón que hablemos de la historia del héroe de la fe llamado noé porque creo que su historia nos dará entendimiento a nuestras vidas personalmente y nos instruirá cómo podemos ser héroes de la fe en estos días en que vivimos en nuestro mundo y en nuestra sociedad vamos ahora digan conmigo padre celestial te pedimos que nos hables por medio de tu palabra por medio de tu espíritu santo señor déjanos oír lo que tu espíritu está diciendo a la iglesia hoy en día usa este ejemplo de no es señor para instruirnos para prepararnos y para enseñarnos a aplicar tu palabra a nuestras vidas personalmente señor todo esto lo pedimos en el nombre de jesús amén vamos a hablar de no es nuestro héroe de la fe en hebreos 11 versículo 7 la palabra de dios dice así por la fe noé advertido sobre las cosas que aún no se veían con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe wow un solo versículo encontramos aquí en esta lista de héroes pero podemos encontrar su historia y más cosas en otras partes de la biblia la historia de noé principalmente la encontramos en génesis capítulo 6 y allí habla de los tiempos de noé y los describe así en el versículo 5 dice al ver el señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió el corazón cuando yo leí esto realmente pensé a dios realmente le duele de la condición en que estaba el mundo en estos tiempos de noé porque dice que que la maldad del ser humano era tan grande y que todos sus intenciones todos sus pensamientos eran hacia el mal no fue eso el plan de dios no era eso lo que dios había pensado y soñado para la humanidad y eso le duele a dios cuando nos ve así el mundo en ruinas la belleza destrozada llena de violencia insolencia de la humanidad de la humanidad la crueldad toda la codicia toda la avaricia todo el pecado la inundicia y la corrupción que había en la sociedad en esos días eso le dolía a dios pero el versículo 8 dice noé noé contaba con el favor de dios noé encontró gracia y favor delante de dios él era alguien excepcional era un hombre diferente a los demás dice el versículo 9 noé era un hombre justo recto honrado entre la gente porque era íntegro significa que era un hombre intachable de buena reputación que la gente reconocía que era moralmente un hombre virtuoso diferente a todo lo que estaba pasando a su alrededor y es porque dice la biblia en el siguiente versículo dice anduvo fielmente con dios las personas pueden notar que somos personas que andamos con dios fielmente por la manera que vivimos por nuestra integridad por nuestro carácter por nuestra pureza por nuestra dedicación y noé era este tipo de hombre en medio de las tinieblas su luz brillaba me encanta porque noé era un hombre excepcional no era la regla no era lo común no era algo que muchos hacían él era algo diferente porque caminaba fuera de paso contra corriente con todo lo que estaba pasando en el mundo porque temía a Dios la biblia dicen romanos que no debemos de conformar al molde de este mundo más bien ser transformados nosotros no debemos como creyentes ser igual que el molde del mundo si creemos en dios y andamos fielmente con dios no vamos a andar en la corriente del mundo personas que andan fielmente con dios son personas que no quieren complacer al mundo y agradar al mundo quieren agradar a dios en su en su dedicación en sus decisiones en la manera que vive en su estilo de vida no son personas que andan fielmente con dios y porque andan fielmente con dios están fuera de la corriente de lo que lleva el mundo cuando me imagino que no estaba en esa sociedad tan corrupta tan inmoral con tanta tiniebla con con toda la maldad que nos podemos imaginar en una cultura en una generación él vivía bajo presión por eso es que en romanos dice que no te amoldes que que el moldear es como a formarte bajo presión y si el mundo está causando presión sobre nosotros presión para que nos conformemos para que nos amoldemos para que se damos pero para que seamos igual y es una presión para alguien que va a andar con dios y vive en el camino recto y justo como lo hizo no es que vas a vivir con mucha presión del mundo el sistema de educación la economía la universidad la teología la humanitarismo la todos los compañeros en el trabajo los amigos en el instituto la familia incrédula todos van en contra de lo que dios manda de lo que le agrada a dios porque no están andando con dios porque no conocen a dios entonces en este mundo en que nosotros vivimos hoy en día también vivimos en un mundo ateo la gente no cree en dios no busca a dios no honra a dios es un espíritu de anticristo incluso es un mundo donde dios a dios le duele ver el mundo yo creo que si dios puede ver lo que está pasando en el mundo hoy en día a él le duele el mundo un mundo en dolor un mundo corrompido un mundo que no lo busca que no hace el bien que está continuamente haciendo lo malo delante de dios es fácil ser un creyente en la iglesia o cuando está rodeado de otros creyentes pero realmente en el mundo donde todos vivimos es difícil allí en el hogar en tu familia cuando tienes personas que que no creen en dios que te ofenden por la manera que hablan de dios cuando vas al trabajo y el sistema la falta de integridad donde quieren comprometerte a ti para que tú dobles la rodilla en el instituto con los amigos con la música con el mensaje con la media social que te bombardea en ese mundo vivimos y hay presión ciertamente cuanto más comprometido estamos con dios más difícil y más fuerte va a ser la presión a veces ser un creyente verdadero y andar con dios significa la soledad mira no era el único el único a veces nosotros cuando tomamos nuestra postura de rectitud de justicia de integridad de pureza quizá vamos a ser los únicos y como en los tiempos de noé se burlaban de él lo abandonaron nadie quería ser su amigo no era tan divertido como los demás y a veces estar con dios significa apartarte de otras personas de influencias de amistades incluso en nuestra propia familia vamos a sufrir vamos a sufrir vamos a sufrir persecución o acoso o rechazo porque creemos en dios y porque hacemos las cosas como le agradan a dios la comunión es andar fielmente con dios produjo una fe firme en noé es como vivir una manera diferente tenemos una manera de vivir de ver las cosas hablamos de otras maneras compartimos nuestra vida con las personas es cambiamos somos transformados somos diferentes no encajamos y eso es mantener tu fe firme no doblar la rodilla no amoldarte no conformarte no ir con la corriente eso es una persona extra de fe extraordinaria necesitas una fe firme y es muy interesante para mí hablar de esto en lo que yo veo que está pasando en el mundo y en la sociedad cómo está la moralidad cuánta corrupción hay en el mundo cuánta violencia el mundo está mal lo ves tú yo sí en génesis 6 11 dice dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia al ver dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente de todo tipo de maldad y inmoralidad totalmente corrompida así es como vio Dios el mundo y dice en hebreos 7 dice dios dios advirtió a noé porque noé andaba con dios y dios comparte su corazón con los que andan con él nosotros podemos sentir podemos sentir el amor de dios podemos sentir el dolor de dios podemos sentir la ofensa que es estamos viviendo en un mundo pero noé podía oír la voz de dios porque andaba en una relación íntima cercana con dios no estaba lejos de dios cuando tú estás cerca de dios cuando tú andas con dios diariamente puedes escuchar su voz y dios te puede advertir y dios puede compartir contigo los secretos de su corazón cuando andamos cerca con dios podemos ver las cosas como dios las ve podemos tener ojos de fe dice en hebreo dice que veí cosas que aún no se veían las personas en lo natural no ven las cosas como las vemos nosotros cuando andamos con dios cuando tenemos una relación íntima y cercana con dios vemos las cosas con los ojos de fe vemos las cosas diferentes cuando tenemos esa fe produce un cambio en nuestras vidas un cambio de conducta y actuamos en fe dice con temor y reverencia por respeto y por honrar a dios construyó un arca cuando dios advirtió a noe él le dio instrucciones y esas instrucciones que él recibió de dios era para hacer algo muy grande algo que nunca se había hecho algo desconocido algo que que tenía dios le dio los detalles de cómo hacerlo cuando queremos agradar a dios tenemos que hacer las cosas como dios manda sin saber los resultados sin saber cómo funciona eso es por fe que obedecemos a dios y cuando tenemos fe podemos obedecer a dios aun cuando no vemos las cosas porque la fe es la certeza la garantía la la certeza de lo que esperamos sin poder verlo y no actuó en fe cuando construye el arca trabajó ciento veinte años dice la palabra de dios sin ninguna señal visible wow yo digo sabes que a veces decimos ay yo estaba esperando en dios que haga algo en mi vida o en la vida de alguien o en este mundo o he estado trabajando para dios tres años y que es eso o diez años o quince años o cincuenta años no he ciento veinte años fielmente obedeciendo a dios sin ver nada de resultados eso es una fe increíble la fe trae una obediencia total no parcial cuando obedeces a dios lo haces completamente y como él manda eso es honrar a dios eso es agradar a dios eso es lo que las personas que creen en dios hacen si no quiere decir que no hubieron días de cansancio quizás desánimo tiempo que empiezas a dudar que si oí de dios y esto va a funcionar para que estoy haciendo eso miles de dudas miles de preguntas solo porque tiene fe no quiere decir que no van a entrar esos pensamientos lo que pasa es que la fe lo mantuvo firme en lo que dios le había prometido lo que dios le había instruido a hacer noe dedicó su vida para la salvación de su familia ese arca iba a traer salvación a su familia primero de pedro tres veinte dice dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca y solo ocho personas se salvaron en total dios estaba esperando que noe cumpliera y terminar el arca y al final y al final su familia entró en el arca como humanos y todos los demás se perdieron pero noe cuando actuó en fe obedeció a dios y trabajó fielmente se mantuvo al final obtuvo la salvación de su familia y eso es lo que hacen las personas justas las personas que creemos en dios sabemos que si mantenemos la fe si seguimos andando con dios vamos a obtener la promesa de dios no importa cuánto tiempo tarda no importa lo que hacen las otras personas no tiramos la toalla nos mantenemos firmes hasta lograr lo que dios nos ha prometido lo que él nos ha enseñado por fe eso es increíble noe lideró en su familia y en su generación porque aunque nadie más entró al arca ellos tuvieron la oportunidad ellos decidieron no hacerlo pero en su ejemplo y en la provisión de su trabajo él dio oportunidad de salvar a toda la humanidad a toda su generación dice que un líder es una persona que que sabe a dónde va que tiene visión que va por delante que enseña el camino a otros y eso es una persona de fe cuando tú tienes has oído de dios cuando tú has visto las cosas como dios te las enseña y dios te advierte y te instruye y te da un llamado te da un propósito y tú andas en ese camino tú abres el camino para otros no solo para tu familia para los demás ahora en pedro segundo de pedro tres nueve dice la palabra el señor no tarda en cumplir su promesa según algunos entienden tardanza más bien él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie se pierda sino que todos se arrepientan pero el día del señor vendrá como un ladrón en la noche aquí Pedro está hablando del tiempo que que dios está dando a la humanidad para que se arrepientan porque habían personas en el tiempo que decían jesús va a venir jesús va a venir y ya había pasado unos años cien años no sé cuántos años y la gente empezó a decir ajajaja siempre están diciendo que jesús va a venir y no ha venido y cuándo va a venir y ya no viene pero sabes qué dios está esperando que las personas se arrepientan porque él no quiere que nadie se pierda por eso está esperando pero igual la palabra dice que él vendrá y vendrá como un ladrón en la noche cuando menos te lo esperes cuando las personas están dormidas cuando no están velando cuando están cómodos en su cama como en ese momento puede llegar jesús así es cuando comenzó a llover y dios cerró la puerta del arca y vino el diluvio aunque nunca habían visto lluvia aunque no habían visto diluvio pero vino porque dios lo había dicho y jesús vendrá no sabemos cuándo no sabemos cómo pero si va a venir porque lo ha dicho y debemos estar preparados el día vendrá hermanos y hermanas jesús ha dicho yo volveré y lo esperamos en mateo veinticuatro jesús dice la venida la venida del hijo del hombre será como en tiempos de noé porque en esos días antes del diluvio comían bebían casaban andaban en casamiento hasta el día que noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedió hasta que llegó el diluvio y los llevó a todos así será en la venida del hijo del hombre como vemos el mundo comiendo bebiendo disfrutando viajando haciendo dinero haciendo lo que les da la gana así estaban en los tiempos de noé y no se dan cuenta no se dan cuenta de lo que estaba a punto de pasar pero llegó el día y Dios mismo tiene un día cuando él cierra la puerta en ese día todos lo verán en ese día todo quedará muy claro para algunos será muy tarde tristemente hermanos un día Dios va a cerrar la puerta un día Jesús va a regresar él sabe el tiempo yo no yo no te lo puedo decir puede ser mañana puede ser hoy puede ser en 120 años no lo sé hemos estado esperando dos mil años pero los tiempos de Dios son perfectos y él es paciente y él espera para que el mundo se arrepienta y no se pierda por eso estamos esperando por eso estamos esperando por eso están esperando dando oportunidad vivimos en tiempos como los de noé la vida las personas se han corrompido este mundo está mal este mundo está enfermo este mundo está corrompido como en los tiempos de noé la gente sigue adelante sin reconocer su necesidad por Dios lo que vivimos por fe lo podemos ver porque tenemos el espíritu de Dios tenemos la palabra de Dios y tenemos la promesa de Jesús mismo Dios nos advierte él nos instruye él quiere que estemos preparados para su venida y si no es tu venida aquí en la tierra es nuestra partida de esta tierra porque nadie tiene asegurado el día de mañana y no es por enviar temor pero es para despertar es para despertar a los que están dormidos los que se han acomodado los que han flaqueado o debilitado en su fe mira Dios nos está llamando Dios nos está hablando a través de su palabra él nos ha dado promesas su espíritu nos habla y nos advierte y nos hasta nos puede reprender hasta nos puede exhortar decir cosas que nos te incomoda pues quizás Dios te está hablando no hay nada de malo con eso es tiempo de despertar como no es preparar un arca de salvación no solamente para nuestra familia pero para los que están afuera donde tu familia va a estar salvo a salvo donde los amigos los vecinos del mundo que quiera venir que venga tenemos un lugar un lugar de sanidad para los que quieren recibir el mensaje sabes que Noé también dice que en Pedro en segundo Pedro 2.5 dice que se llamaba un predicador de justicia sabes cuál era su mensaje va a llover algo ridículo algo absurdo porque nadie hasta entonces la tierra no llovía porque la tierra se regaba desde abajo para arriba y el mensaje del evangelio es absurdo la Biblia dice que es como locura para los que perecen pero para los que son salvos es el poder de Dios para la salvación para los que creen este mensaje del evangelio de Jesucristo que murió que fue su sepulcrado que resucitó al tercer día es el mensaje de que salva nuestras almas es el mensaje de salvación para el mundo y mientras él construía él predicaba aquí en nuestra iglesia decimos que podemos predicar todo el tiempo con nuestras vidas y cuando sea necesario usar palabras es importante compartir el evangelio pero igual de importante es la manera en que vivimos que da credibilidad a nuestro mensaje recuerda que Noé era un hombre justo y recto y admirado aunque la gente no vivía como él vivía ellos podían ver que ser un hombre de Dios y para darle validez y autoridad a nuestro mensaje tenemos que ser hombres, mujeres, jóvenes niños que andan fielmente con Dios como lo hizo Noé ese es el mensaje el mensaje se demuestra con nuestras vidas y también con nuestras palabras para ser un héroe de la fe hoy en día debemos de actuar en fe y en obediencia a la palabra de Dios cuando no tiene sentido cuando va contra la cultura cuando es inconveniente cuando no es cómodo en todo tiempo debemos andar fielmente con Dios y obedecerle mantenernos firmes en nuestra fe guardar la fe proteger tu fe no menguar en tu fe mantente firme Noé creyó obedeció a Dios y construyó un arca y esto significaba la diferencia entre vida y muerte para él y su familia así es como nosotros seremos héroes de la fe para nuestra familia y nuestra generación hay un versículo en Lucas 18 8 que Jesús dijo cuando venga el hijo del hombre encontrará fe en la tierra yo siempre he recordado eso porque es fácil perder la fe es fácil desanimarte es fácil moldearte al mundo conformarte vivimos una vida por fe y hay que guardar esa fe mantenerte firme te animo con lo que dice segundo de Pedro 3 17 al 18 dice queridos hermanos con esto quedan advertidos así que cuídense mucho no sea que los engaños de la tierra malvada ustedes dejen de creer firmemente en Dios mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da el Señor y el Salvador Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos amén lo recibes vamos a orar Señor gracias por tu palabra gracias que tú nos ayudarás a ser hombres y mujeres jóvenes de fe y ser los héroes de la fe para la salvación de nuestras vidas nuestras familias y nuestro mundo que está en dolor te amamos Señor y creemos en ti en el nombre de Jesús amén y ahora en tu grupo de conexión vía WhatsApp puedes responder a estas preguntas compartir tus pensamientos y hablar de esto te animo que cuando veas el programa no importa que ahora lo veas que respondas a las preguntas que compartes con tu grupo y así mutuamente nos podemos fortalecer en la fe y animar participa con nosotros y ahí te esperamos Dios te bendiga que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video